lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de septiembre libro de esequiel capítulo 43 la gloria de jehová llena el templo me llevó luego a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente y aquí la gloria del dios de israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el aspecto de lo que vi era como una visión como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río que bar y me postré sobre mi rostro y la gloria de jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y aquí que la gloria de jehová lleno la casa leyes del templo y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo hijo de hombre este es el lugar de mi trono el lugar donde posaré las plantas de mis pies en el cual habitaré entre los hijos de israel para siempre y nunca más profanar a la casa de israel mi santo nombre ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte mediendo sólo una pared entre mí y ellos han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron por tanto los consumí en mi furor ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre tu hijo de hombre muestra a la casa de israel esta casa y avergüénsense de sus pecados y midan el diseño de ella y si se avergonzaren de todo lo que han hecho hazles entender el diseño de la casa su disposición sus salidas y entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte el recinto entero todo en derredor será santísimo y aquí que esta es la ley de la casa estas son las medidas del altar por codos el codo de acodo y palmo menor la base de un codo y de un codo el ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo este será el zócalo del altar y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo dos codos y la anchura de un codo y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor cuatro codos y el ancho de un codo el altar era de cuatro codos y encima del altar había cuatro cuernos y en el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho cuadrado a sus cuatro lados el descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus cuatro lados y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados y sus gradas estaban al oriente y me dijo hijo de hombre así ha dicho jehová el señor estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre el sangre a los sacerdotes levitas que son el linaje de sadoc que se acerquen a mí dice jehová el señor para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación y tomarás de su sangre y pondrás en los cuatro cuernos del altar y en las cuatro esquinas del descanso y en el borde alrededor así lo limpiarás y purificarás tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro cuando acabes de expiar ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada y los ofrecerás delante de jehová y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a jehová por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño por siete días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán y acabados estos días del octavo día en adelante los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz y me seréis aceptos dice jehová el señor es aquí el capítulo 44 me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada y me dijo jehová esta puerta estará cerrada no se abrirá ni entrará por hombre porque jehová dios de israel entró por ella estará por tanto cerrada en cuanto al príncipe por ser el príncipe él se sentará allí para comer pan delante de jehová por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré y aquí la gloria de jehová había llenado la casa de jehová y me postré sobre mi rostro y me dijo jehová hijo de hombre por atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de jehová y todas sus leyes y pon atención a las entradas de la casa y a toda la salida del santuario y dirás a los rebeldes a la casa de israel así ha dicho jehová el señor vas allá de todas vuestras abominaciones o casa de israel te traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario así ha dicho jehová el señor ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de israel y los levitas que se apartaron de mí cuando israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de israel por tropezadero de maldad por tanto he alzado mi mano y jurado dice jehová el señor que ellos llevarán su iniquidad no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse más los sacerdotes levitas hijo de sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de israel se apartaron de mí ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre dice jehová el señor ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren las puertas del atrio interior y dentro de la casa turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos no se ceñirán cosa que los haga sudar cuando salgan al atrio exterior al atrio de afuera al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras y no se repararán su cabeza ni dejarán crecer su cabello sino que lo recortarán solamente ninguna de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior ni viuda ni repudiada tomará por mujer sino que tomará virgen del linaje de la casa de israel o viuda que fuere viuda de sacerdote y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio en los casos de pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo no se acercarán a hombre muerto para contaminarse pero por padre o madre hijo o hija hermano o hermana que no haya tenido marido si podrán contaminarse y después de su purificación le contarán siete días y el día que entre al santuario al atrio interior para ministrar en el santuario ofrecerá su expiación dice jehová el señor y habrá para ellos heredad yo seré su heredad pero no les daréis posesión en israel yo soy su posesión la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán y toda cosa consagrada en israel será de ellos y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas ninguna cosa mortecina ni desgarrada así de aves como de animales comerán los sacerdotes es aquí el capítulo 45 cuando repartáis por suertes la tierra en heredad apartaréis una porción para jehová que le consagraréis en la tierra de longitud de 25 mil cañas y 10 mil de ancho esto será santificado en todo su territorio alrededor de esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos y de esta medida medirás en longitud 25 mil cañas y en ancho 10 mil en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario que se acercan para ministrar a jehová y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario asimismo 25 mil cañas de longitud y 10 mil de ancho lo cual será para los levitas ministros de la casa como posesión para sí con 20 cámaras para propiedad de la ciudad señalaréis 5 mil de anchura y 25 mil de longitud delante de lo que se apartó para el santuario será para toda la casa de israel y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y otro lado y junto a la posesión de la ciudad delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad desde el extremo occidental hasta el extremo oriental y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental esta tierra tendrá por posesión en israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de israel conforme a sus tribus así ha dicho jehová el señor basta ya o príncipe de israel dejad la violencia y la rapiña haced juicio y justicia quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo dice jehová el señor balanzas justas efa justo y vato justo tendréis el efa y el vato serán de una misma medida que el vato tenga la décima parte del homer y la décima parte del homer el efa la medida de ello será según el homer y el ciclo será de 20 jeras 20 ciclos 25 ciclos 15 ciclos o serán una mina esta será la ofrenda que ofreceréis la sexta parte de un efa por cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada la ordenanza para el aceite será que ofreciéreis un vato de aceite que es la décima parte de un coro 10 vatos harán un homer porque 10 vatos son un homer y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de israel para sacrificio y para el holocausto y para ofrenda de paz para expiación por ellos dice jehová el señor todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar una ofrenda para el príncipe de israel más al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes en las lunas nuevas en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de israel él dispondrá de expiación la ofrenda al holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de israel así ha dicho jehová el señor el mes primero el día primero del mes tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño y harás expiación por la casa el mes primero a los 14 días del mes tendréis la pascua fiesta de siete días se comerá pan sin levadura aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado y en los siete días de la fiesta solemne ofrecerá al holocausto a jehová siete becerros y siete carneros sin defecto cada día de los siete días y por el pecado un macho cabrío cada día y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa y con cada carnero un efa y por cada efa un hin de aceite en el mes séptimo a los 15 días del mes en la fiesta hará como en estos siete días en cuanto a la expiación en cuanto al holocausto en cuanto al presente y en cuanto al aceite en cuanto al presente y 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 en